Música Buenas gente de Youtube, mi nombre es Cielo, acá tengo mi papá Y hoy vamos a ver... La cajita feliz ¿De qué? De... La guía La cajita feliz de vos la guía Así que, como verán, tenemos la cajita genérica porque En realidad conseguimos los juguetes por otro lado No los conseguimos en McDonald's, está bastante cara la cajita feliz Así que conseguimos los juguetes aparte, pero están nuevos Y bueno, vamos a verlos para que vean qué tal están Tenemos cuatro juguetes, vamos a arrancar con esta cajita, Cielo Saca el primero Sí, bien, sí, bien Y tenemos el primer juguete que en este caso es El villano Sword Acá vemos la bolsita Vamos a sacarlo Ya abrimos los juguetes porque la verdad que Que no aguantamos la ansiedad Y aparte es bastante complicado ponerle los stickers Así que primero les muestro Esta es la planchuela donde venían los stickers Acá tenemos las instrucciones para pegarlos Y por acá tenemos la primer nave Que es esta Y como verán ahí está buenísima Me gusta muchísimo Esto es un sticker, como verán ahí se está despegando un poquito Sí Lamentablemente eso pasa con los stickers Pero bueno Por eso no papá no le gustan los stickers Exacto, a mí no me gustan mucho los stickers Acá atrás todo esto que ven en verde son stickers Que bueno, cuestan un poquito pegarlos Pero quedan bastante bien Esto también, estos negritos son stickers Este de acá arriba Y este verde de acá Y bueno, acá vemos la nave La verdad que acá también tenemos otros stickers La verdad que está muy buena Tiene mucho detalle Y lo que tiene de interesante Es que acá adelante tiene un botoncito ¿Qué pasa cielo? Si apretamos Se abre Se abre y vemos al personaje En este caso a Zork El villano A ver, vamos a hacer un zoom Así pueden ver el detalle Creo yo que está bastante bien Para hacer un juguete de McDonald's Tiene mucho detalle en relieve Tal vez no lo tiene en pintura Pero sí tiene en relieve Porque como verán La nave tiene todos Detalles por todos lados Y está muy Pero muy buena esta nave Ahí pueden verla Igualmente voy a tratar de dejar Este es el problema Los stickers Está como un poquito despegado parece Pero igualmente voy a tratar De dejar un video Para que vean Las navecitas En la base giratoria Pero bueno Acá ven por abajo Tiene tres rueditas Y bueno Este es para correrlo Acá no se va a ver Porque Tendría que mover un poquito la cámara A ver, vamos a intentarlo Ahí está A ver Cielito Hácelo de nuevo Ahí está No es la fricción Nada Pero igualmente está muy bien Igual acá en la mesa Cuesta un poquito Que corra Pero La verdad que está Muy buena Esta nave Así que vamos a seguir Con la segunda Cielito Sí Sácala de la cajita Vamos a sacar la bolsita A ver Y a quien tenemos Por ahí Tenemos a Boss Lightyear Tenemos una de las dos variantes Porque salen dos naves de Boss Esta es la XL15 Aquí está feliz Sí En esta versión está feliz Acá venían los stickers Ahí está Y por acá tenemos La nave Que también está Muy buena La verdad que Tiene unos detalles Hermosos Ahí pueden verla Vamos a hacer un zoom También para poder ver Un poquito más de cerca Y bueno Acá pueden ver el frente Las alas La verdad que está Muy bien Tiene muchos stickers Pero se ven bastante bien En esta En esta nave Ahí pueden verla ¿Querés apretar El botoncito Cielo? Sí Y ahí vemos La carita de Boss Que A ver si podemos Enfocar bien Está feliz Está feliz A ver si Se ve bien Ahí está Creo Está costando un poquito Enfocar pero Supongo que pueden Estar viendo ahí Que Está feliz Y la cara está Bastante bien No es que tiene El gran detalle Pero está bien Y acá hay un sticker Sí Ese sticker Cuesta muchísimo Ponerlo Quedó ahí Medio torcido Pero es lo que Lo que pude hacer Ahí lo vemos El sticker Muy chiquitito Y ahí Cerramos Y se ve de esta Manera la nave La verdad que está Genial la nave Ahí la pueden ver En otra De otra forma Ahí está Y bueno Yo creo que la idea Del botón Es para que las naves Se choquen A ver si podemos Hacerlo Bueno Ya se puede Oye Ahí está Y se abre Lo que pasa es que A través de la cámara Me cuesta un poquito Hacer que se choquen Ahí tenemos Entonces Seguimos cielito Tenemos una nave más Y después tenemos También otro juguete Pero en realidad El último no lo vamos a abrir Porque queremos cambiarlo Por otro personaje Que es Socks Que es Socks El que queremos Pero bueno Entonces tenemos Otra nave De Boss Lightgear Vamos a ver la bolsa Ahí está Boss piloteando El XL01 Ahí está Vamos a sacar la bolsita Tenemos Las instrucciones Y donde venían Las stickers Y acá tenemos Esta nave Esta otra nave De Boss Que es mi favorita Esta es mi favorita Me gusta muchísimo Si La mayoría son stickers Pero se ve bastante Linda la nave Creo que es una colección Muy linda Se parece mucho A la otra Vamos a mostrar Para que vean Que son diferentes Son parecidas Pero son diferentes Ahí pueden ver Que son distintos Tintas Este es una punta Agudo Y este es un poco Más largo La punta Ajá Y cambia también Las alas Si Los colores La parte de atrás Cambia bastante La verdad Me tiene stickers Si El mío vino Sin stickers Porque les cuento Este es de Cielito Y este se va a quedar En mi colección Este otro Boss Y bueno Acá lo vemos Un poquito Vamos a abrirlo Ahí ven la cara Este está Enojado Está serio Y bueno También tiene un sticker Ahí Que son muy difíciles De poner Esos stickers Pero bueno Ahí está Y bueno Vamos a ver los detalles Ahí podemos ver Que tiene el loguito Del comando estelar XL01 Tiene varios detalles La verdad Que está muy linda Esta colección De naves De McDonald's Nuevamente Nuevamente Tiene tres rueditas Y también Tiene la misma función Para poder Abrir La cabina Digamos Pero bueno La verdad Que es una colección Muy buena Así que vamos a ver La última sorpresa Que en este caso No la vamos a abrir Pero vamos a tratar De mostrarla En la bolsita Para que puedan ver De que se trata Por acá tenemos La bolsita Y en este caso Este personaje Se llama Easy Y está Piloteando El armadillo Vamos a ver Por acá Tenemos Se abrió Mira Se abrió la cabina Vamos a tratar De ver un poquito Ahí se ve La cara El personaje Y bueno La nave La verdad Que esta Está muy bonita Pero Nosotros Queremos Enfocarnos En los personajes Que nos gustan Y si él lo quiere A Sox El gatito Así que Vamos a ver Si podemos cambiar Este juguete Por el de Sox Son ocho juguetes En total Y bueno Acá Están viendo cuatro Tenemos a Zork Los dos Boss Tenemos a Easy También está Aisha Creo que se llamaba Aisha No me acuerdo Bien el nombre Pero bueno La amiga De Boss Y después También están Los otros personajes De la película Pero bueno La verdad Que está Muy buena Esta colección Muy recomendable Vale mucho la pena Si la pueden conseguir A un precio barato Y no en McDonald's Mejor Pero bueno Igualmente Vale mucho la pena Ahí Les muestro Un poquito más De cerca Vamos a acercarlas Así se pueden ver En el plano Pero bueno Ahí pueden ver Las tres naves La verdad Que están Excelentes Y valen Totalmente La pena Así que nada Espero que les haya gustado Este video Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau